Una estación de Radiorama Radio Mexicana, nuestras noticias, presenta La reforma fiscal 2014 generó más daño La formalidad de las empresas es una tarea La economía americana avanza La proveeduría maquilador sigue siendo el gran pendiente La concentración de poder de mercado en México La transparencia gubernamental continúa No es nada personal Son Solo Negocios Solo Negocios Radio Las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada Contáctenos Correo electrónico Correo arroba solonegocios.mx Página de internet www.solonegocios.mx Facebook www.facebook.com Diagonal solonegocios.mx Twitter Arroba solonegocios Y recuerde, no es nada personal Son Solo Negocios Buenas tardes, buenas tardes Ya estamos como cada lunes transmitiendo Aquí desde las instalaciones de Radio Mexicana Nuestras noticias en el 1300 AM Un gusto estar con ustedes este lunes 30 de mayo Último, casi último día del mes Este, ahorita daré los avisos Parroquiales Que cada fin de mes Les tengo que estar recordando A nuestros Clientes y a contribuyentes Que tenemos que tener mucho cuidado Para hacer los cierres mensuales En cuanto al SAT Y pues bueno Mi nombre es Guillermo Soria Y estaremos transmitiendo el programa A través de las redes sociales A través de la página Del 1300 Radio Mexicana A través de Solo Negocios Radio Y también a través de Conafi La página personal En donde estamos dejando Que se queden estos programas grabados Ya que algunos de nuestros amigos De repente me preguntan O tienen dudas Sobre lo que se platica aquí en el programa Y pues eso nos ayuda A que las puedan contestarlas O inclusive me pueden dejar alguna nota Y yo con gusto En el siguiente programa Lo comento con ustedes Entonces pues así estamos ahora Tenemos algunas dudas Bueno, algo que me comentaron La semana pasada Platicamos de los sistemas de facturación Hablamos de la importancia De tener un sistema de facturación confiable Y surgieron algunas preguntas Porque pues estamos a unos días Bueno, a un mes Ya prácticamente De que entre el nuevo sistema de facturación O la nueva CFDI No es el nuevo sistema de facturación Al final de cuentas El sistema de facturación Es el mismo Sin embargo Todos los sistemas de facturación Se han tenido que actualizar Durante este año Para que sean compatibles Con la versión 4.0 Del nuevo CFDI Acuérdense que el CFDI Es comprobante fiscal por internet Y es los requisitos Que debemos de cubrir Para poder cumplir Con nuestras obligaciones De emitir o recibir comprobantes fiscales Y para qué queremos emitir comprobantes fiscales O recibir comprobantes fiscales De acuerdo a las leyes vigentes Pues para que estos sean deducibles Entonces Me platicaban Me preguncieron algunas preguntas Yo lo que Para no abardar mucho ese tema El día de hoy Les comento Bueno No hasta el momento No hay ninguna prórroga Inclusive En un comunicado Que hizo el SAT La semana pasada Mencionaba Que pues están listos ellos Para que entre en vigor El nuevo esquema A partir del Del primero de julio Este debió de haber entrado El primero de abril Sin embargo Dieron dos meses más de prórroga En qué nos afecta A todo mundo A los mortales Como dicen Pues sobre todo Donde estamos viendo Que hay más problema Es con los empleados Con los asalariados El CFDI Cualquiera que tiene un negocio Pues lo tiene que hacer Para eso Tiene que tener Sus sistemas actualizados Hablamos de eso El programa anterior De los sistemas Inclusive Les hice algunos ejemplos De los sistemas Que nosotros manejamos Para trabajar desde la nube Pero bueno Les decía ¿A quiénes son los más afectados? Los asalariados ¿Por qué? Y lo voy a tomar Este dato rápidamente Lo he venido mencionando Los últimos dos meses En cada programa Y veo que todavía Existen muchas dudas De los asalariados En cuanto a esto Inclusive De los mismos patrones O de algunos contadores O a lo mejor No contadores Pero auxiliares Que se dedican A elaborar las nóminas El CFDI De nómina O el recibo De nómina Que se convierte En un CFDI Debe cubrir O cumplir Con los mismos requisitos Que un CFDI De una factura O de una venta O de un ingreso O un egreso Es exactamente Tiene que tener Los mismos requisitos ¿Cuáles son los requisitos? Pues los principales Que nos afectan En este caso Pues es el nombre completo De quien lo recibe Del receptor Del contribuyente De acuerdo a como Está dado de alta En la página del SAT Ese es el primer problema Que está surgiendo En algunos casos Acuérdense Que hay muchas actas De nacimiento Que están mal escritas Y que aun cuando El acta dice De una forma Su nombre Las personas Cuando entran A un trabajo Pues ellos lo escriben Como toda la vida Les han dicho María como María En lugar de como ma O así pueden ser Muchos ejemplos Con alguna falta De ortografía Que después La persona se da cuenta Que está mal escrito Su nombre Y ellos lo escriben Correctamente O con alguna letra Diferente Algo Entonces pues no pasaba nada Porque al final de cuentas Antes todo el seguro social Los recibos de nómina Pues estaban ligados A tu número de seguridad social O a tu registro federal De contribuyentes Al RFC Entonces si tu recibo Estaba mal Si tu nombre Estaba mal escrito Pues no nos afectaba Realmente Pero ahora el problema Es que si nosotros Tenemos mal escrito El nombre En el sistema Que va a realizar La nómina O a timbrar Los recibos de nómina Entonces no lo va a poder Validar ¿Qué es lo que hacen Los sistemas? Lo que hacen los sistemas Es que Mandan la información Con el PAC El PAC es el proveedor De CFDI Por decirlo Más coloquialmente Proveedor autorizado De CFDI Y entonces Él lo revisa Que cumplan Con todos los requisitos Con todas las normas Y si todo está bien Entonces ya pasa Y lo timbra Y le manda una copia Al SAT Entonces lo primero Que va a revisar Pues es que el RFC Sea el correcto Y que el nombre Con puntos y comas Literal Con puntos y comas Coincida Con el que se tiene Registrado En el SAT Con ese RFC Y después Va a validar El domicilio Y ahora el domicilio Se considera Que lo Que lo ponemos O que lo registramos En el comprobante Con que pongamos El código postal Del contribuyente Que recibe Ese comprobante Y el contribuyente En este caso Pues es el empleado Entonces fíjense Lo que sucede aquí Hay muchas dudas Todavía Porque dicen Oye es que Ya fui Y saqué mi constancia Yo como asalariado Y tengo un código postal Que no corresponde A mi casa Efectivamente Porque recuérdense Que lo que tenemos Registrado nosotros En el SAT Es el domicilio fiscal Y el domicilio fiscal En la mayoría De los casos No es en tu casa Donde es Si alguna vez Estuviste dado De alta del SAT Y registraste Un domicilio fiscal Por algún negocio Pues ese es el que va a estar Aunque te hayan suspendido Hace 15 o 20 años Se quedó registrado Ese domicilio Entonces Tu constancia del SAT Va a traer ese domicilio La otra es que Cuando los patrones Te registraron Como asalariado Ponen Como domicilio fiscal El domicilio En donde trabajas Porque al final de cuentas Es el domicilio fiscal Es el domicilio En donde generas Tus ingresos Entonces no es que Este mal Que tengamos como domicilio El domicilio del trabajo El problema Es que a lo mejor Es el del trabajo De hace 10 años Hace 5 años Que me di de alta En esa empresa Ya ni trabajo ahí O muchas veces Esas empresas Utilizaban Otras terceros Para hacer la nómina Y están dados de alta Inclusive en otras ciudades Y ustedes dicen Oye yo Yo ni conozco El Estado de México Porque mi código postal Corresponde al Estado de México Bueno pues porque Quien te pagaba Tenía un domicilio fiscal O la matriz De quien te pagaba Tenía un domicilio fiscal allá No quiere decir Que estuviera mal Ni precisamente Era un outsourcing Sencillamente Hay empresas Que su domicilio fiscal Es en otra ciudad Diferente a la nuestra Y por eso es que Nuestro domicilio fiscal Como asalariados Trae ese código postal Ahora ¿Qué va a pasar? Lo puedes corregir ahorita La verdad es que ahorita Va a ser muy difícil Que lo corrijas Pero no pasa nada ¿Por qué? Para corregirlo Necesitas tener Tu firma electrónica ¿Por qué? Porque va a ser un trámite Que se hace a través Del portal de internet Que es el cambio de domicilio Sin embargo Para hacerlo Tenemos que tener La firma electrónica Entonces ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que Que timbrar las nóminas Con el código postal Que nuestro empleado Tenga registrado No importa Que no sea el que corresponde A su domicilio actual Lo que queremos ahorita Es que el SAT No nos rechace Los recibos de nómina Que vamos a timbrar En este momento Entonces Yo pongo Su RFC correcto Su nombre Con puntos y comas Correcto Y el código postal Que tiene registrado En el SAT Y con eso Ya los demás requisitos Pues obviamente Eso ya no nos interesa Tanto nosotros Porque son Pues de las prestaciones De los impuestos Los cálculos Y demás Eso ya es lo que Normalmente se hace En la nómina Pero esos tres datos Son los que tenemos Que estar seguros Que están bien El RFC Pues nos están tocando Personas que ahorita Con todo esto Se han dado cuenta Que tienen dos RFCs Entonces ¿Qué tienen que hacer? Pues primero que nada Ver cuál es el correcto Y homologar Toda su información Con ese RFC Entonces Es un problema Que se está suscitando El otro problema Pues es el de la constancia Que los empleados No quieren ir Por ella El SAT Esta semana Inclusive Ayer inclusive Publicó En sus redes sociales Que tiene facilidades Para tramitar La constancia Fiscal Pero pues la verdad Es que son las mismas ¿Cuáles son? Pues está la página Del SAT Está una aplicación O el SAT ID Que se llama Que es una aplicación En donde tú grabas Un video Y demás Y la otra Pues es acudir Directamente A las instalaciones Del SAT Que por ejemplo Aquí en Juárez Estamos viendo Han ido muchos empleados De las empresas Que asesoramos A tramitarlo Y en media hora salen O sea Si llegan Inclusive me dicen Llegan las maquiladoras Y los están llevando Así en los camiones De transporte personal Y se bajan Todo el montón De empleados A sacarlo Pero tienen Varios personas Que están El SAT Está muy ágil En ese sentido Y si están saliendo Rápido De tramitar eso Entonces no hay que Perderle el miedo Me dicen Es que mis empleados No quieren ir Pues agarra y súbelos Al carro y llévalos Porque no va a haber de otra O sea no es opcional ¿Qué pasa si mi empleado No me da la constancia? Bueno puedo correr Con la suerte De que el código postal Que tengamos Pues es el bueno Ahorita ya pueden Hacer una prueba Inclusive en la página Hay una forma De validar los datos Es decir pones Su RFC Su nombre Su código Y te va a decir Que si está bien O está mal El problema es que Si está bien Pues te va a decir Que si coinciden Si está mal Nada más te dice Que no coincide El código postal Pero bueno ¿Qué les costaba Habernos dicho? No coincide Este es el correcto Pero en fin Entonces por lo menos Ya vas a saber Con qué empleados Vas a tener un problema Y esos empleados Pues los tienes que mandar A fuerzas A que saquen su constancia De lo contrario No vas a poder hacer Deducible Esas nóminas Vamos a una pausa Ahorita seguimos Platicando ya Con el tema Del día de hoy Regresamos No se vaya Continúe en Radio Mexicana 1300 AM Con Solo Negocios Radio Son las 4 Con 11 minutos Radio Mexicana Nuestras noticias Es servicio A la comunidad En la Cámara de Diputados Aprobamos que el litio Se garantice Como patrimonio De México Con la reforma A la ley minera Su explotación Y aprovechamiento Se reservan Para beneficio Exclusivo De la nación Se protegerán El medio ambiente La salud De las y los mexicanos Así como los derechos Humanos De los pueblos Y comunidades indígenas En la Cámara de Diputados Construimos acuerdos Para que México Sea un país Más justo y equitativo Cámara de Diputados Legislatura de la paridad La inclusión Y la diversidad Ahora la igualdad sustantiva Entre las mujeres Y los hombres Es en México Un valor constitucional Así se asegura Se asegura que mujeres Y hombres Tengan el mismo trato Y oportunidades iguales José y ejercicio De los derechos humanos Y las libertades fundamentales Una adición Al artículo primero De la Carta Magna Aprobada por el Senado Dispone que el Estado Garantice Ese principio Senado de la República En el mar Ahora la vida Es más segura Las capitanías De puerto Supervisan Que las embarcaciones Respeten El área de bañistas La velocidad Permitida Y la capacidad De pasajeros A bordo No olvides El uso Del chaleco Salvavidas Si vas a zarpar Avisa a la capitanía De puerto Y consulta La información Meteorológica Acércate a las capitanías De puerto Con ellas en el mar La vida es más segura Secretaría de Marina Gobierno de México Radio Mexicana Nuestras noticias 1300 AM Ahora es la radio oficial De los indios de Juárez De Baseball Y te invita Que sigan las acciones De la temporada 2022 Con la crónica De Alfonso Danza Gorta Y un gran equipo En el 2022 Los indios de Juárez Están en la radio oficial Radio Mexicana Nuestras noticias 1300 AM Y va por Juárez Cada viernes Platiquemos a las 12 Con Olivia Torres Y las personalidades De trayectoria importante De nuestra sociedad La plática amena Cordial y amable Está en Platiquemos a las 12 Todos los viernes A través de Radio Mexicana 1300 AM Y en transmisión simultánea Por Facebook Live Radio Mexicana Nuestras noticias 1300 AM Radio Mexicana Nuestras noticias Experiencia periodística Continuamos en Solo Negocios Radio Bueno, buenas tardes Ya estamos aquí de regreso Solo Negocios Radio El 1300 AM Radio Mexicana Mi nombre es Guillermo Soria Y es un placer estar Como cada lunes Como cada lunes Transmitiendo aquí Con ustedes Y platicándoles De algunas situaciones Que enfrentamos Los empresarios Por ejemplo Ahorita lo que les estoy Comentando Que a pesar de que Ya tengo dos meses Cada lunes Mencionándolo Sigue habiendo dudas En esto Y pues es el famoso La constancia de situación Fiscal para los empleados Entonces Si tú eres un asalariado Tienes que sacarla Todavía El fin de semana pasada Me decían unos clientes Dicen Es que mis empleados No quieren ir Y luego los nuevos Pues no la quieren llevar Entonces prefieren No ser contratados Pues lo que va a pasar Es que en unos meses O en unos meses En unas semanas Quien no tenga esa constancia No va a poder conseguir trabajo Así de sencillo No lo van a contratar En ningún lado Si no tienen la constancia Entonces Quienes me están escuchando Díganle a sus familiares A sus hijos A sus parejas A quien sea Que tienen que tener Su constancia De situación fiscal Y nos tenemos que ir Acostumbrando Fíjense Que dentro de Pues ya prácticamente Que tenemos que tener Todos los mayores de edad Y fíjense Mayores de edad La ley este año Nos obligó A que A partir de los 18 años Tenemos que estar Registrados en el SAT Tenemos que tener Nuestro registro En el SAT Y esto fue muy polémico A fines del año pasado Cuando se estaban Ahí deliberando Discutiendo Los nuevos Cambios A los nuevos En las leyes fiscales En las regulaciones fiscales En donde decían Es que ahora Los muchachos Pobres muchachos Tienen 18 años Y ya los van a dar De alta en el SAT Y los van a obligar A que se den de alta Y después por ahí Salieron Los legisladores Y dijeron No, si se van a dar De alta Pero sin obligaciones Fiscales El chiste es que Ya van a estar Dados de alta El chiste es que Ya tienen que tener Una firma electrónica Inclusive ahora Para los títulos De bachillerato O de universidad Les están pidiendo Su firma electrónica Para firmar Esos títulos Recuerden que La firma electrónica Son archivos Que están ligados Biométricamente A ti Es decir Cuando uno tramita La firma electrónica Le toman Las huellas Del iris Dactilares La firma Validan Toda su documentación Entonces Es una forma De firmar La firma electrónica Documentos oficiales Inclusive Por ejemplo Yo ya en mi oficina Algunos de los contratos Que firmamos Con proveedores Los firmamos Ya no Quirográficamente Sino los firmamos Con la firma electrónica Ya un proveedor O un cliente Me manda Revisamos un contrato Lo leemos Y tenemos una aplicación En donde si estamos De acuerdo Subimos nuestra firma Electrónica Y con esa firma Electrónica Se valida Y se genera un sello De que lo firmamos Y luego lo mismo Hace la contraparte Entonces la firma Electrónica Pues ya es algo Que todos los mexicanos Debemos de tener El problema De la firma electrónica Es que caduca Cada cuatro años Y el otro problema Que yo diría Que es el principal Pues es que no hay citas Para sacar la firma Electrónica Yo creo que aquí Al gobierno Nos ha quedado Mucho a deber En ese sentido Si el gobierno Quiere incrementar La recaudación fiscal Pues tienes que dar Facilidades Para que estemos registrados Y podamos pagar Nuestros impuestos ¿Cómo es posible Que yo quiero abrir Un negocio Abrir una cuenta Bancaria Para mi negocio Me piden La firma electrónica Y resulta Que me meto A la página Del SAT Y sencillamente No hay citas Ni siquiera En un mes O en dos meses O sea No hay citas Entonces ¿Qué hacemos? Pues nada Cruzarnos de brazos Hacer una fila Virtual que pusieron O irnos al mercado Negro A conseguir una cita O sea No es posible No es posible Que lo más básico Y lo más elemental Para que podamos Contribuir Con nuestros impuestos Y estar bien No lo podamos hacer Porque el gobierno No tiene la capacidad De atendernos De darnos Las citas En tiempo Que existan citas Para poder yo hacer eso Debería hacer una cita A los tres Cuatro días Inclusive Le quitaron Facultades A los Fedatarios públicos Los fedatarios públicos Podían generar La firma electrónica De las nuevas Sociedades Que constituían Ahora ya no lo pueden hacer Ellos tenían una aplicación Con lo que Por ejemplo Nada más validaban Que el representante legal Tuviera una firma electrónica Validaban la persona moral Y le generaban Su firma electrónica A la persona moral Ahora ya le quitaron Esa facultad Y a fuerzas Se tiene que sacar Una cita Para la persona moral Y lo va a acudir Entonces fíjense Ahorita en un periodo En el que todos Tenemos que tener Esa firma electrónica Todos tenemos que tener Una constancia No hay citas Y precisamente Ese es el segundo Punto que tenemos Todos como mexicanos Deberemos de tener Nuestra firma electrónica Tenemos que tener Validados Nuestros datos Fiscales A través de la constancia De situación fiscal Entonces Regresando a lo de la Nómina Si ustedes ven Que un empleado Les trae una nómina Con un código postal Diferente No se preocupen Me ha tocado Y me ha hablado Mucha gente Y me ha tocado Ver contadores O auxiliares contables Que están muy preocupados Porque no pueden Mandar a sus empleados A que corrijan Su código postal No, no lo tienen Que corregir El código postal No es en donde Están viviendo ahorita Pero no quiere decir Que esté mal Estamos de acuerdo Ese va a ser El código Con el que se van A timbrar O a validar Los recibos Nómina Entonces Ojo con eso Ya después Que el empleado Cuando esto Se calme Cuando tengamos Nuevas autoridades Y las nuevas autoridades Realmente le echen ganas A la situación fiscal Entonces Se generarán Más espacios O alguna otra Metodología Para tener Firmas electrónicas Las cámaras Por ejemplo Las cámaras empresariales Ellos están dispuestos A poner dentro De sus instalaciones En la infraestructura Para que ahí Se puedan estar tramitando Las firmas electrónicas De sus afiliados Yo creo que esa sería Mucha ayuda Para el SAT Sin embargo Pues querer es poder Por alguna razón No le están dando La agilidad No quiero pensar mal Y no quiero pensar Que sea la económica Porque no tener Las firmas electrónicas Nos impide Deducir muchas cosas Nos impide facturar Nos impide Nos meten muchos problemas Y pues acuérdense Que al final de cuentas La economía Se mueve A través del comercio Los gobiernos Cobran impuestos Mas no generan riqueza La riqueza se genera Aquí abajo Con el que paga la renta Con el que compra comida Con el que ofrece un servicio Con el que hace una reparación El taller mecánico El carpintero El costurero El cocinero Etcétera Aquí es donde se genera La riqueza Y aquí es donde se generan Los impuestos Entonces la autoridad Pues tiene que Debería de darle Las facultades para eso Pero peor No O sea No conformes con eso Dicen Ahora todos Para poder firmar Su título De universitario O de preparatoria De bachiller Tienen que tener La firma electrónica Entonces imagínense La carga De trabajo Que se le aumenta A esas dependencias Al exigirles Esa firma electrónica A todos los demás Pero bueno Ya sabemos Que ese es un problema Una frustración Que tenemos Todos los que estamos En el área contable En el área de facturación En el área de sistemas Financieros Que tienen que ver Con CFDI Puesto que es difícil Tramitar O conseguir Una firma electrónica Renovarlo Han dado algunas Facilidades No lo voy a negar Pero no son suficientes O sea Realmente no son suficientes Y por más que yo he preguntado Y he tratado de preguntar O sea No entiendo Si tú le preguntas A alguien aquí En las oficinas del SAT Están como a la defensiva No, no Si tenemos todo Si hay gente La gente hace la cita Y no viene Pues claro A veces pasan cosas Y la gente no puede acudir O hacen tres citas Bueno Creo que ya no se puede hacer Tres citas Pero si se daba ese caso Antes de que la gente Buscaba por todos lados Sacar una cita Y pues al final de cuentas Se cancelaban una O había la gente Que se dedicaba a vender citas Y que lo que hacía Es que registraba Varios espacios Y luego ya los vendía Y a veces no acudían O pueden pasar muchas cosas Sencillamente Llego tarde Al final de cuentas Te dan cinco minutos De tolerancia Entonces a lo mejor Habrá que analizar De ese número de citas Que dicen que la gente No acude Cuántas en realidad No acudieron O cuántos llegaron tarde Acuérdense que ahorita Vivimos en una ciudad Que es un caos Y trasladarnos A cualquier lado Pues muchos van Con la creencia De que no los van A atender en tiempo Y si algo tiene el SAT Es que es muy puntual Para la cita Si te dice A las doce del día Tienes la cita Hay que estar ahí Cinco para las doce Diez para las doce Porque te van a mencionar Entonces hay que tener Mucho cuidado con eso Pero bueno Ya no quiero seguir Hablando de este tema Que ya se los he platicado Mucho en los programas Anteriores Este ya les he comentado Que es importante Que todos los asalariados Tengan su firma electrónica Su constancia De situación fiscal Para que puedan estar seguros Que la nómina Se va a timbrar Ya estamos en la cuenta regresiva Ya nos faltan Pues prácticamente Cuatro semanas Yo les sugeriría A las empresas Que a partir de la segunda semana Si ya tienen todas las constancias Cambien A la versión 4.0 No se esperen a cambiar Hasta el primero De julio O a la primera semana De julio Cambien antes Para si se atoran Con algún empleado Si se atoran Con algún documento Inclusive en la facturación Electrónica Lo hagan Soliciten a sus clientes Su constancia De situación Porque también Acuérdense que en el nombre De la factura Ahora ya no se pone El SADCB O el SR Ya nada más es el puro nombre La gran empresa Y nada más SADCB Ya no se pone En las facturas Y tiene que tener El código postal Hay otras cosas En las facturas Como el régimen tributario Del que recibe la factura Que ahora no lo vamos A tener que saber Pero bueno Eso viene en la constancia Así que si le pedimos A nuestros clientes La constancia Para emitir la factura Vamos a tener Toda la información Pero bueno Hoy les quiero platicar En lo que resta Del programa Que es prácticamente Un poquito más De medio programa De lo importante Que son los estados Financieros Para las empresas Y desgraciadamente Yo me doy cuenta Que la mayoría De las empresas No conocen O lo de los empresarios Y acuérdense Que un empresario Es desde la persona Que se dedica A un pequeño puesto De comida El pequeño taller mecánico El sastre Cualquier persona Que vende algo Tiene una empresa Es un empresario Y acuérdense Que se clasifican Como pequeños Medianos Empresarios Las pymes Inclusive micro Empresas Entonces Pero son empresarios Entonces cualquier Empresario Necesita tener Información De su negocio De donde se obtiene Esa información Pues de los estados Financieros Y yo les voy a poner Un ejemplo Una empresa Por muy chiquita Que sea O muy grande Que sea Es como manejar Un avión Vamos a Imaginarnos eso Si es una Empresa chiquita Pues imagínense Que van a manejar Una pequeña avioneta Si es muy grande Pues imagínense Que van a manejar Un combo Un jumbo Jet De esos Que pueden cargar Hasta tanques De guerra Y el piloto Cómo maneja El avión El piloto Va sentado ahí En la punta De la cabina Va enfrente Va al frente Del avión Va dirigiendo El avión Va dirigiendo La empresa Si hacemos La similitud Y va diciendo Pero tiene que estar Verificando Qué sucede A su alrededor Y qué sucede Dentro del avión Entonces Y si eso Lo transferimos A una empresa ¿Qué es lo que pasa? Pues entonces Que los estados financieros Se convierten En los instrumentos De ese piloto Un piloto Ustedes visualicen Una cabina De avión Está llena De botones De medidores De foquitos De palancas Pero todo Te va dando Señales de alerta Este botones Rojos Amarillos Verdes Flechitas Y demás ¿No? Bueno Pues eso mismo Son los estados financieros Para un pequeño negocio ¿Sí? Son los que le van a dar Los indicadores Te van diciendo Cuánto llevas vendido Este cuánto está creciendo Tu empresa Cuánto debes Cuánto te debes En qué estás gastando Cuánto estás comprando Toda esa información Sin embargo En las empresas Tenemos O los empresarios Como la mayoría De los empresarios Yo creo que más del 90% De los empresarios No tienen una formación De empresarios Es decir Estás al frente De un negocio Porque el destino Te puso ahí Porque te quedaste Sin trabajo Y empezaste a vender Algo en tu casa Porque eres bueno Para hacer algo Pero viste Que si tú lo vendes Directamente Ganas más Que trabajando Para alguien Entonces empiezas A arriesgarte Y meterte En el mundo De las empresas De los negocios Y tú mismo Hacer tu propio negocio Entonces tú puedes Tener una formación Muy buena En lo que haces Pero podemos tener Una formación nula O muy poco En la administración De un negocio Todos tenemos Los que tienen El privilegio De terminar una carrera Por lo general Les dan algunas materias Que tienen que ver Con la administración De las empresas Pero hay carreras En donde eso es Se lo dieron allá O lo vieron en la preparatoria Y ya saben Que lo que vemos En la prepa Luego ni nos acordamos ¿Verdad? Entonces te debieron De haber dado Algunas clases De contabilidad Básica Algunas cuestiones En ese sentido Y con esas herramientas Pues tú ahora resulta Que eres el administrador De una empresa Yo siempre les digo Es increíble Como a veces Tenemos un muy buen Vamos a suponer Carpintero Muy buen carpintero Hace unos muebles Perfectos Este que Él envidia Trabaja limpio Trabaja en tiempo Este te da Los precios justos Olvídense El carpintero ideal Esto sonó a fantasía ¿Verdad? Pero vamos a suponer Que existe esa persona Que es el carpintero ideal Entonces empieza A trabajar en su casa Y después le empiezan A hacer pedidos Y demás Y resulta que tiene Que empezar a administrar Su negocio ¿Y qué va a pasar con eso? Bueno pues ahorita Vamos a saberlo Después de la pausa comercial Regresamos No se vaya Continúe en Radio Mexicana 1300 AM Con Solo Negocios Radio Son las 4 Con 28 minutos Escuchas XEP 1300 AM Radio Mexicana Nuestras noticias 40 mil watts de potencia Radio Mexicana Nuestras noticias Una estación De Radiorama Hace 40 años No existía el INE Las elecciones Las organizaba el gobierno Esto no garantizaba Ni la justicia Ni la liquidez En las continentes electorales El INE es valioso Porque es como un referí Dentro de las elecciones Tanto federales Como estatales El INE es valioso Porque me garantiza Una paz social Porque me deja participar En las decisiones del país Mi INE es valioso para mí Porque mi INE Soy yo Y yo Noticias Entretenimiento Entretenimiento Deportes Deportes Salud Cine Espectáculos Análisis político Y deportivo Todo en una sola estación Todo en una sola estación Contenidos Para todos los gustos Radio Mexicana Nuestras noticias 1300 AM Radio Hablada Número uno En la frontera Para estar bien por fuera Es importante empezar Desde adentro Despierta tu interior Tiene para ti Los temas que te ayudarán A vivir plenamente Escúchanos Todos los sábados A las 3 de la tarde A través de Radio Mexicana 1300 AM Y en transmisión simultánea Por Facebook Live Radio Mexicana Nuestras noticias 1300 AM Los sucesos paranormales OVNIs Civilizaciones antiguas Y los misterios Que por siglos Han intrigado A la humanidad Están en En Lima 1300 De lunes a viernes A las 9 de la noche Sábados 8 de la noche A través de Radio Mexicana 1300 AM NN Nuestras noticias Reflexión consciente El propietario del parque de atracciones Hablaba de la ironía Que suponía el hecho de que Mientras los niños Lo pasaban en grande En su parque Él solía estar Por lo general Deprimido ¿Qué preferirías? Le preguntó el maestro ¿Ser un propietario de parque O divertirte? Ambas cosas Respondió El maestro No dijo Una palabra más Cuando Más tarde Le preguntaron A este respecto El maestro Se limitó A citar Las palabras Que un Vagabundo Le había dirigido A un rico Terroteniente Tú Posees La propiedad Otros Disfrutan Del paisaje Soy Luis Ricardo Vargas Relacionarte Mejor Con tu cuerpo Y con la comida Es posible Mándame Un whatsapp Al 656 200 9693 200 9693 O Encuéntrame En facebook Como Ricardo Vargas Psiconutricionista La información Del entretenimiento Escúchelo en Radio Mexicana Nuestras noticias Continuamos En Solo Negocios Radio Buenas tardes Ya estamos de regreso Aquí en nuestro tercer segmento Estamos Solo Negocios Radio Como cada lunes Mi nombre es Guillermo Soria Y ahorita ya estamos tocando El tema del día Que son Los estados financieros Para las pequeñas Empresas ¿Cuál es la importancia De los estados financieros Para las pequeñas empresas? O es más ¿Qué son los estados financieros? Y antes de irnos a pausa Le estaba platicando Imagínense que encontramos A ese carpintero ideal Que Pues no sé Si en otros lugares Porque aquí en la ciudad Yo tengo años buscándolo Y no lo he encontrado Ese carpintero Que es bueno Para trabajar Que limpio Que te cobra lo justo Que te entrega En los tiempos Que te dice Bueno vamos a darle Una tolerancia De dos, tres días ¿No? Pero que existe Ese carpintero ¿No? En algún lado Bueno pues ese carpintero Tiene que estar pendiente De su negocio Estar pendiente De si tiene empleados Pues que los empleados Lleguen a tiempo Hagan los cortes correctos No desperdicien madera Para que sea su negocio Este Que se hayan tomado Las medidas correctas Que se hayan vuelto A tomar las medidas correctas Acuérdense que la regla Del carpintero Es medir dos veces Cortar una vez Todo eso Que hace el carpintero Bueno Pero resulta Que ahora tiene que Que estar Dedicándose a la parte Administrativa De su negocio Porque primero Pues porque el SAT Nos pide un montón de cosas Que si la factura electrónica Que si el CFDI Que si fui a comprar Pegamento a la ferretería Y tengo que pedir la factura Que si la pagué de contado Que si la pagué de crédito Que si me empezaron A dar crédito Los proveedores Y aquí es donde Empieza a ponerse Importante la situación De los estados financieros Al final de cuentas Dije Los estados financieros Son los instrumentos O el panel de control De tu negocio Entonces A través de los estados financieros Por ejemplo Hay uno Que se llama El estado de pérdidas Y ganancias O el estado de resultados Que es el que te dice En un periodo determinado Es decir Del primero del mes Al último día del mes O del primero de enero Al treinta y uno de diciembre O del primero Por trimestre Por mes Por semana Como tú lo quieras medir Te va a ir diciendo Si tus ventas van para arriba Si estás aumentando ventas O si estás disminuyendo ventas Entonces El estado de resultados O el estado de pérdidas Y ganancias Lo que hace es que Te va a acumular O te va a dar Tus ventas En un periodo determinado Pero también te va a dar Los gastos Entonces Tú vas a empezar A clasificar Si tengo costos O tengo gastos Y aquí empieza La gente a decir Bueno Pues que no es lo mismo Costos y gastos Y la respuesta es que no Un costo Es todo lo que Tú compras en tu negocio Para venderlo O para transformarlo Y venderlo Y un gasto Es algo que Que pagas Para usarlo En tu operación En la operación De tu negocio El ejemplo clásico Que tenemos Por ejemplo De un gasto Pues es la renta La renta Pues al final de cuentas Es un gasto Que yo la utilizo No vendo el espacio ¿Verdad? Este La luz la utilizo No nos vamos a meter En detalles De que si Una parte Es un gasto indirecto De fabricación O etcétera No Por lo general Un pequeño local Pues la luz Es un gasto Este La papelería El agua Ciertas cosas Así Los servicios Y todo eso Pues por lo general Son gastos ¿No? El seguro De las oficinas El pago del contador Etcétera Son cosas Son cosas que tú Compras Para utilizarlas El internet De la empresa La papelería Todo eso ¿No? Ese es un gasto Y un costo Pues principalmente Es la materia prima Que utilizamos En el caso del carpintero Pues sería la madera Los pegamentos Clavos Pinturas Todo eso ¿No? Y luego viene Toda la otra Que son los equipos Que tenemos en la empresa Entonces El estado de resultados Lo que va a hacer Es que nos va a decir Si va a comparar Nuestras ventas Le va a restar Los costos Y los gastos Y nos va a dar Un resultado Un resultado Le llamamos de operación Porque es la operación Normal de tu negocio ¿Sí? Tú puedes tener Otros gastos Que no son directamente De tu negocio Como por ejemplo Intereses que ganaste O rentaste Un pedazo de tu local Y tienes otros ingresos Porque estás rentando Un local O vendiste Algo que ya no usas Pero no es tu negocio Vender ese tipo de productos Entonces El estado de resultados Te va a decir Si ganaste o perdiste Con la operación Normal de tu negocio Con lo que te dedicas Entonces ¿Es importante o no? Pues claro que es importante ¿A cuántas personas No le preguntamos De repente Oye, ¿cómo te va? No, pues bien mal Me deben un montón de dinero Y no, no tengo Ni para la nómina Pues sí Pero si vemos El estado de resultados Resulta que tienes Un montón de utilidad Entonces no quiere decir Que te esté yendo mal Sencillamente No has visto Todo el panorama Y dónde está ese dinero ¿Dónde están esas utilidades? Bueno, para eso También existe Otro estado financiero ¿Sí? Que es el El balance general Y el balance general Lo que me dice es ¿Cuánto tengo? ¿Cuánto debo? Y cuál es el capital Que yo he aportado A la empresa Entonces Acuérdense Que lo que nosotros Tenemos No es únicamente Dinero En una empresa No se mide Me está yendo muy bien Porque tengo mucho dinero En el banco Como quisieran pensar O quisiéramos todos ¿Verdad? Traigo dinero en la bolsa Tengo Eso se llama Liquidez en las empresas Liquidez Es que las empresas Tengan los recursos Suficientes Para hacer frente A sus obligaciones Económicas De corto plazo Es decir Tengo para pagar La nómina del viernes Para pagar la renta Para pagar el seguro social Para pagar los gastos Que se recurren O que se incurren En los periodos próximos Esa es la liquidez De una empresa Pero no quiere decir Que me esté yendo mal Dentro de mis activos De la empresa O dentro de lo que yo Tengo como empresa Pues obviamente Está el dinero Pero también están Las cuentas por cobrar ¿Qué son las cuentas Por cobrar? Pues cuando empezamos A dar crédito Cuando empezamos a fiar Como les he dicho yo Muchas veces Muchas de las veces No nos damos cuenta Cómo van creciendo Esas cuentas por cobrar Porque el señor carpintero Que contratamos O que estamos hablando Pues está muy entretenido Trabajando Entregando productos Checando que la madera Este bien Etcétera Y no anda Tras los clientes Cobrándoles Porque es una pérdida De tiempo ¿No? O no falta el cliente Que no le pagó completo Y le entregaron Cosas en ese O que lo contrataron En una oficina Y le dijeron Ok te voy a pagar Te voy a dar un contrarrecibo Para pagarte en 15 días O peor aún Lo contrató una maquiladora Y le dijo Te voy a pagar en 90 días Ven hazme una reparación Hazme un gabinete Arreglame una puerta Y te pago en 90 días Y él dijo Ah pues como es una reparación Casi no tiene costo Pues me aviento Porque realmente Lo que me va a pagar Es mi servicio No tengo costos Casi todo es utilidad Sin considerar los gastos Que mencioné hace rato Entonces dice Pues no hay problema No tengo que comprar Mucha materia prima Pues le doy crédito Pero al final de cuentas Utilizaste gasolina Quizás tuviste que comprar Algo de materia prima Y aparte pues es tu ganancia Que no te la está pagando En ese momento Que te la va a pagar Hasta dentro de 90 días Entonces sin darnos cuenta Muchas veces En estos pequeños negocios Las cuentas por cobrar Empiezan a crecer Entonces las cuentas por cobrar Es parte de nuestros ingresos Si yo contabilizo Mi riqueza O la riqueza de alguien Que le van a preguntar ¿Cuánto tienes? Y cuánto te deben? Y cuánto tienes Como mencioné ahorita ¿Cuánto tienes en el banco? En efectivo, etcétera Y viene la otra parte ¿Cuánto tienes en activos fijos? Que es otro lugar A donde se van nuestras utilidades Es decir Yo empiezo mi negocio Empiezo a trabajar con mi negocio Pero resulta que Necesito una máquina nueva El mismo carpintero dice Oye pues necesito comprar Una sierra de mesa Porque la que tengo Pues ya no me funciona O necesito una masa más grande Entonces pues voy Y me dan crédito Para comprar esa sierra Pero tengo que desembolsar A lo mejor un anticipo Y me dan seis meses Sin intereses Aprovechando ahora Que estamos en el hot sale ¿No? Entonces ¿Qué está sucediendo? Pues que mis ganancias En lugar de tenerlas En dinero O en clientes Se van a ir A invertirse En activos fijos De la empresa Pero por otro lado Como no las pagué Por completo Porque mi ganancia No me dio para pagarla Entonces también Se van a deuda Entonces crece mi deuda Y crecen mis activos fijos ¿Sí? Entonces todo eso Lo empezamos a ver En esos indicadores Que se llaman Estados financieros En este que le estoy hablando En particular Pues es el balance Entonces si empezamos A aprender a leer El balance de una empresa Vamos a ver ¿Cuánto tengo? Y dónde está lo que tengo Lo tengo en efectivo En el banco Lo tengo en cuentas Por cobrar Lo tengo en deudas Que le presté a un empleado La mejor dinero O lo tengo en activos fijos Que estoy adquiriendo Para trabajar En mi empresa Y ese es uno De los principales problemas De las pymes Por eso es la importancia De los estados financieros Para las pymes Porque normalmente Las pymes Somos esas empresas Que empezamos a trabajar Con lo que tenemos En la casa Y vamos creciendo Empezamos a hacer pasteles En el horno De la casa Con la batidora De la casa Con la licuadora De la casa En el refrigerador De la casa Y sabes que Ya me piden Pues voy a comprar Otra Una licuadora Más grande ¿Con qué dinero La compraste? Con tus utilidades Entonces Tus ganancias No las ves Entre comillas No las ves Pero ahí están Porque con eso Compraste esa licuadora Con eso Compraste ese horno Compraste moldes Etcétera Entonces Tú tienes un patrimonio Más grande Si nada más que Como les digo No está en dinero Está en activos fijos ¿Verdad? Está en equipo O lo que te quedaron Una deber O lo que le prestaste A uno de tus empleados Que también es algo Que tú tienes Es patrimonio Es riqueza Aumentó tu riqueza ¿Estamos de acuerdo? Entonces Volviendo al ejemplo Que les decía Que le preguntan Oye ¿Cómo te va? Pues híjole Pues estoy batallando No me va bien Pues sí Pero resulta Que tienes Que tu empresa Volteas a ver A la empresa Y ya tienes Computadoras nuevas O ya compraste Un vehículo O ya compraste Maquinaria Etcétera Entonces No es que no te vaya bien Lo que pasa es que A lo mejor Estás invirtiendo Mucho en la empresa Estás invirtiendo Más de lo que vas ganando Entonces Eso te empieza A complicar la situación Porque tus recursos No los estás Distribuyendo adecuadamente ¿No? Y cómo vamos a saber Si lo estoy haciendo bien o mal Interpretando los estados financieros ¿Sí? Por eso es que Cuando nosotros pedimos Un préstamo a un banco Lo primero que nos piden Son los estados financieros Porque muchas veces Dicen los banqueros Y tienen toda la razón Sabes que No te voy a prestar Porque no necesitas dinero A ver, a ver ¿Cómo que no necesito dinero? Mira si no tengo Para pagar la nómina ¿Sí? Lo que pasa es que Al revisar los estados financieros Nos dimos cuenta Que has tenido Un crecimiento muy grande En las cuentas Por cobrar Por ejemplo O has tenido Un crecimiento muy grande En lo que te deben Tus clientes Entonces Si tú eres más eficiente En tu cobranza Vas a tener recursos Y no vas a necesitar El préstamo En cambio Si te doy el préstamo Lo único que va a pasar Es que vas a pagar pasivos Pero tu negocio No va a crecer Y por ejemplo Los bancos Lo que dicen es Yo no te presto Para pagar deuda Ah caray Pues es como Sí dice Lo que pasa es que A lo mejor ya le debes Muchos a los proveedores Te voy a prestar Sí Los proveedores Ya no les vas a deber Pero ahora me vas a deber A mí Pero el negocio Sigue igual de atorado Normalmente los bancos Te prestan Para invertir Para que tu negocio Crezca Para capital de trabajo Para tener ese dinero Disponible Para que el negocio Crezca Pero como lo vamos a saber Insisto Leyendo los estados financieros Entonces Es bien importante Que aunque seamos Carpintero Este No sé Ingeniero De ahora que Por ejemplo Empiezan a hacer Trabajos Diseños Lo que ustedes hagan Ama de casa En un negocio De comida Tienen que llevar Ese registro Y ahora Y muchas dicen A ver ¿Cuánto me cobras Por llevarme la contabilidad O por pagarme los impuestos? Que son dos cosas separadas Porque luego te dicen Ah es que fulanito Me cobra 500 pesos ¿Y qué te hace? Pues me paga los impuestos Me dice ¿Cuánto tengo que pagar De impuestos? Eso no es llevarte La contabilidad ¿Tienes estados financieros? Si tú ahorita le pides Los estados financieros ¿Te los va a entregar? No pues muchas veces No te los entrega Porque lo que hace Por ahí como Como decía una persona ¿Qué se necesita Para ser contadores? Cinco cosas A ver Sumar Restar Dividir Multiplicar Y leer ¿Sí? Porque ¿Qué es lo que tienes que leer? Pues las leyes Vea Entender las leyes O sea Para pagar los impuestos No necesitas Mucha Mucho conocimiento Bueno Y que no me malinterpreten Es algo Que si se hace Esta Es 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 una técnica Que se lleva a cabo Y que se tiene que cumplir Etcétera Pero aparte de pagar los impuestos Tenemos que generar Información financiera Entonces es donde Donde caigo A lo que iba ¿No? ¿Qué es el contador? Un pagador de impuestos O un generador De información financiera Que dentro de esa Del uso De esa información financiera Pues está El cálculo De los impuestos Pero no es el único uso De la información financiera Entonces vamos a una pausa Y ahorita vemos Para qué otras cosas Se utiliza la información financiera Que generan los estados financieros Regresamos No se vaya Continúe en Radio Mexicana 1300 AM Con Solo Negocios Radio Son las cuatro Con cuarenta y seis minutos Radio Mexicana Nuestras noticias Información oportuna ¿Buscas empleo? El gobierno municipal Que ofrece dos centros De contratación Con más de cincuenta Empresas Esperando por ti Visítanos de lunes a viernes Desde las seis de la mañana Hasta la una de la tarde En cualquiera de los dos puntos Uno en Santiago Troncoso Esquina Con mesa central Otro más En Riberas del Bravo Etapa seis No pierdas el tiempo Visita nuestros centros De contratación Y listo Un trabajo asegurado Gobierno municipal Refugio de la libertad Custodia de la república Mamá 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 Ya llegó papá Hijo Feliz cumpleaños Mira Te traigo un regalo En serio Quiero verlo Un perrito Gracias papá Ellos traen amor A nuestros hogares Dales amor Tú también El maltrato animal Es un delito Que puede llevarte A la cárcel Gobierno municipal Refugio de la libertad Custodia de la república Les habla Berenice Aguilar Comunicóloga Locutora Conductora Y productora En lo personal Me gusta conectar Con las historias Y experiencias de vida Porque cada una Me brinda la oportunidad De transformarlas En charlas valiosas Con especialistas Así Todos ponemos Un granito de arena Para que las personas Puedan vencer Los retos De la vida diaria Por eso Te invitamos A escucharnos En Conecta tu vida De lunes A viernes A las diez de la mañana A través de Radio Mexicana Nuestras noticias 1300 AM La radio hablada Número uno En la frontera En el béisbol Los indios de Juárez Están en Radio Mexicana Nuestras noticias En el 1300 AM Hola Te saluda Miguel Rodríguez Segunda base Y te invito Para que sigas Toda la temporada De Indios de Juárez A través de Radio Mexicana Nuestras noticias En el 1300 AM Y va por Juárez Sigue todos los juegos De los indios de Juárez En la temporada 2022 En Radio Mexicana Nuestras noticias Los actores sociales Noticias 1300 AM Continuamos en Solo Negocios Radio Pues listo Ya estamos de regreso Muchas gracias A quienes me están siguiendo A quienes me están escuchando A través del 1300 AM Radio Mexicano A través de las redes sociales Aquí Quienes me han estado ahí Dando like En la página Gracias Este Aquí estamos Pues tratando de darles Algún Algo que nos pueda servir Para mejorar nuestro negocio ¿No? Y el día de hoy Me tocó platicar O quise platicar De los estados financieros Y ahorita Regreso al tema Que dejé a medias Pero el por qué Quise platicar de esto Porque me he dado cuenta De que muchos empresarios No tienen la menor idea Si están ganando O están perdiendo Muchos empresarios Miden Y acuérdense Cuando hablo de empresarios Hablo desde el pequeño Puesto de comida Hasta la empresa Que tiene 100 200 300 empleados ¿Sí? Muchos miden Que les está Que les va bien Porque tienen dinero En el banco Porque traen dinero Para pagar las cuentas Pero No saben Si realmente Les va bien El problema Que tenemos Como les decía Hace rato Es que nuestra Formación académica En la mayoría De las carreras Pues no No nos Enseñan Un poquito más A fondo La parte De los estados financieros De las obligaciones Fiscales De cuestiones De finanzas Personales O empresariales Básicas Entonces Desconocemos Un estado financiero Entonces Ahorita les mencioné Dos estados financieros Que es El estado de resultados O de pérdidas y ganancias Y el balance general Y hay otros Estados financieros Por ejemplo Hay uno muy importante Que es el del flujo De efectivo Un estado financiero De flujo efectivo Yo le doy Más valor O creo que es Más importante Inclusive Que el estado De resultados El estado De flujo efectivo Es el estado Que me va a decir Si voy a tener La liquidez suficiente Para hacerla Para cumplir Con mis obligaciones Fiscales Fíjense Una característica De los estados financieros Es que registran Lo que ya sucedió O sea Son históricos Quiere decir Ahorita les hablaba El estado de resultados Habla de las ventas Las ventas En un periodo Determinado De enero De febrero De marzo Entonces Ya Los gastos Y si gané O perdí En ese periodo Ese es el estado De resultados De pérdidas Y ganancias Y luego está El balance El balance Es un estado financiero Le llaman Estático Es decir Es como una foto En ese momento Al día 31 de enero Y es al día 31 de enero Al cierre del negocio Es decir Cuánto Me deben Cuánto tengo Cuánto debo En dónde está el dinero En el banco En cuentas por cobrar Etcétera Es una foto De la situación De mi negocio Ese día Y en ese momento Al día siguiente Ese estado financiero Ya no sirve Ya tiene información Diferente Porque ya acumule Más ventas O más deuda O etcétera ¿Estamos de acuerdo? Y el flujo de efectivo Es un estado financiero Que lo que hace Es que va registrando Lo que vas a cobrar O sea Lo podemos hacer histórico Obviamente Para empezar a hacerlo Para obtener información Cuánto voy vendiendo Pero voy registrando Por ejemplo Lo que voy a cobrar Y lo que voy a pagar Si yo ahorita Sé que hice una venta Y que me van a pagar En 30 días Me van a pagar El mes que entra Entonces yo registro En mi estado financiero El flujo efectivo Que el día 30 de junio Voy a recibir 50 mil pesos Pero también registro Que el día 17 de junio Tengo que pagar Los impuestos Tengo que pagar El seguro Tengo que pagar A proveedores Entonces El flujo efectivo Es un estado financiero A futuro ¿Sí? Y puede ser A corto A mediano O a largo plazo Normalmente Es a corto Y mediano plazo Entonces el estado financiero Es el que me va diciendo A mí como dueño De la empresa Hacia dónde va Mi empresa ¿Sí? Es como el radar Del piloto de avión Que les mencionaba Hace rato ¿Qué pasa? Imagínense Es un avión Volando en la noche Y la noche aparte Está nublada Está lloviendo Anda ahorita Allá por Oaxaca Ya ven que está entrando El huracán Un saludo A nuestros amigos De por allá Ojalá Que no sean mayores Que no tengan Muchos daños Con este huracán Que está entrando Allá en las costas De Oaxaca Pero ¿Cómo le hace El piloto de avión Para poder Llevar el rumbo De ese avión En la noche Y entre las nubes Porque está lloviendo Él va entre las nubes O va arriba de las nubes Y no ve Lo único que ve Es negro el cielo Y voltea para abajo Y está negro Voltea para arriba Y a lo mejor ve estrellas ¿No? Pues tienen los instrumentos Los instrumentos Donde tiene un radar Donde tiene Una brújula Que le va diciendo El norte está para allá Tú tienes Vas a tal velocidad Este Si incrementas la velocidad Pues vas a llegar Más rápido En cuánto tiempo Vas a llegar O si en menos velocidad Vas a gastar más gasolina La gasolina que tienes Te dura tantos kilómetros Toda esa información ¿Verdad? Este Que vas viendo Esos son los estados financieros Para la empresa Entonces el estado financiero Del flujo efectivo Que normalmente Fíjense No lo hace el contador Fiscalista El que te paga los impuestos Eso lo tiene que hacer Como que el administrador Que está dentro de la empresa O puedes basarte En un contador Pero pues tendría que ser Un contador Que esté Que conozca la información De la empresa En su momento El cuando nosotros Contratamos un contador Para que nos pague Los impuestos Lo que hacemos Es que le llevamos Como dicen A toro pasado Le llevamos Lo que cobré El mes pasado Lo que pagué El mes pasado Lo que me quedaron A deber el mes pasado Entonces Difícilmente Va a poder hacer Un flujo efectivo Al 100% Va a tener alguna información Porque sabe Que traes cuentas Por cobrar Pero a lo mejor Él no sabe Con esa información Que tú le presentaste Exactamente Que día te la van a pagar Eso ya la sabe Tu personal de cuentas De cobranza Etcétera Entonces Esa es la importancia De este estado financiero El flujo de efectivo Que serían Los tres estados financieros básicos Mencionan que hay cinco Estados financieros básicos Pero estos tres Son los más importantes Hay otro Que el origen Y aplicación De los recursos Ese estado financiero Yo lo utilizo Cuando Uno de mis clientes Le digo Oye mira Aquí está la situación Sobre todo ahora Que pagamos La declaración anual Que pasamos impuestos Y demás Oye pues tienes Tienes que pagar Tanto de impuestos Sobre la renta anual Tienes que pagar PTU Ahorita que está de moda Etcétera Y lo primero Que me dice el cliente Es No Estás mal Yo no tengo dinero De dónde sacas Que yo gané ese dinero Estás mal Algo está mal Es más Hoy en la mañana Tuve un cliente Que llegó Y me dijo Oye Vengo a revisarlo El pago de los impuestos Porque está mal Y ya Dos tres números Que vimos Y se dio cuenta De que pues estaba bien Sencillamente No estaba contemplando Todo el panorama Entonces El origen Y aplicación De los recursos Lo que hace Es que te dice Mira Las ganancias A dónde se fueron Ah pues te las deben Origen Utilidad De la empresa Aplicación Cuentas por cobrar O aplicación Activo fijo Que compraste Estamos de acuerdo Este O Utilicé dinero Para pagar deuda Si Debía Tuve ganancias Y con esas ganancias Pagué la deuda Que tenía la empresa En eso apliqué Entonces está muy interesante Ese estado financiero Que nos dice Qué hicimos Y a dónde se fue Nuestra ganancia En la empresa A lo que voy Con todo esto A lo que quiero Que quiero llegar Con el programa Del día de hoy Es que todas Las empresas Todos los que llevan Un contador Deben de pedirle De vez en cuando Aunque sea Sus estados financieros Y revisarlos Porque muchas veces Los contadores Sobre todo Cuando estamos Son externos Están fuera de su oficina A veces no clasifican Las cuentas Adecuadamente Y empiezan a generar Información Que no es real Y el día de mañana Que ustedes solicitan Un crédito Para comprar equipo Para comprar un vehículo Para comprar maquinaria Porque a lo mejor Ahorita soy una empresa Pequeña No necesito Pero qué tal Si crece Si sale La oportunidad De comprar Un CNC Un horno Un torno O algo de equipo Una computadora Lo que sea Para que tu negocio Crezca Y el proveedor Que te la va a vender O el banco Que te la va a financiar Te pide Los estados financieros Y resulta Y resulta Que dicen puras mentiras Entonces nosotros Tenemos que estarlo Revisando periódicamente Junto con nuestro contador Para ver que la información Que está en los estados financieros Es correcta Y aparte Para yo poder medir Indicadores financieros Que eso ya sería Otro programa Completamente Lo que son razones financieras Y demás Que son los indicadores Que me dicen Si voy bien O voy mal Van midiendo la deuda Van midiendo El capital de trabajo Son indicadores Son las lucecitas Que prenden En ese panel De control del piloto Que me va diciendo Hacia donde va la empresa Si voy muy rápido Si voy muy lento Si voy de lado Si se me está yendo La empresa de las manos Esos indicadores Para eso nos sirven Entonces Si ustedes tienen Un buen contador Les debe de dar Esa información financiera Cuando ustedes se la soliciten Y es válido Que se junten una vez con él Al mes Al bimestre Al trimestre A revisar esa información financiera Y que ustedes aclaren Las dudas que puedan tener Con la información financiera Que les generan Su negocio Acuérdense que Todos los que tenemos Un negocio Pues tenemos que saber Si mi negocio es rentable O no es rentable Porque a veces Creemos que es rentable Y no es rentable O al revés Creemos que no estamos ganando Y resulta que estamos ganando Pero pues lo estamos invirtiendo En el negocio Y no sabemos Cómo estamos como empresas Entonces pues con esto Los dejo el día de hoy Es un gusto platicar con ustedes Estamos a la orden Si tienen alguna duda Nos la pueden dejar En las redes sociales Con todo gusto La contestamos O la platicamos En el siguiente programa Recuerden Mi nombre es Guillermo Soria Estamos en Solo Negocios Radio Y esto No es personal Son solo negocios Nos vemos la semana que entra Un gusto estar con ustedes Agradecemos su atención Nos escuchamos de lunes a viernes De 4 a 5 pm A través de Radio Mexicana 1300 AM Contáctenos Correo electrónico Correo Arroba Solonegocios Punto MX Página de internet www.solonegocios.mx Facebook www.facebook.com Diagonal Solonegocios.mx Twitter Arroba Solonegocios Y recuerde No es nada personal Son Solo negocios Radio Mexicana Nuestras noticias Presentó